¡Suscríbete al canal! ¡Llevo el camión del aseo! ¡Alan! ¡Más demonios! ¡El milagro del hip hop venezolano! ¡DJ Camus! ¡Invicto! ¡El gabinete presidencial! ¡Dale play! ¡Venezuela! Si no es más pa' esto, quítate, retírate Si no hay un nivel, limítate y cuídate Parece firmes que ha llegado el presidente Silencio en la sala que yo soy Tu comandante en el juez Soy el presidente que ve desde su oficina Como Conrado, multiplico fácil la moneta local Vine a ponerle y posar, entre poco es yema sin sal Ya que suma la vibra, multiplica mi capital Y toda Latinoamérica ya tengo un historial Por eso seré sepultado en el patio nacional Y te pliegue policial, roba mi letra original Sin tu agua está protegido por señal satelital Le voy a mandar uno a postar sin estos días Voy pa' afuera Un cocodrilo con gringas, haciéndose la manuela Ya que tiene dos opciones Aceptar que soy candela Voy a llegar ya a mi concierto a bajarme en las cremalleras Yo soy el señor trasvela, pica piedra está votado Desde que llegue a la cantera como son el underground Y no puede ver ni un muchacho con dientes recién mudao A desafiarme cuando los puedo poner inagachao Yo soy de esos cerebritos que tu no ves todo el tiempo Y ando con mis vitos, y ando con agua y cemento Que estudios me tienen miedo por mi material violento Y DJ K, listo a los dos sensores de movimiento Aquí solo graba gente que solo está en el sazón Y si nombraste un ejército tu sabes que eres solo Esto no quiero decir que mi tribu soy el mejor Sino que quiero recalcar que estoy en el cuadro de Oaxaca Le doy tres golpes al micro y de una produjo un corto No sé si es porque me pongo pilas cuando compongo Es fruto de lo que hacía en aquellos momentos de ocio Pero que hoy en día se convirtieron en mi negocio Por eso yo defiendo lo mío y te vacío mi mente Pa' que malípticas te saquen una sopa letra Soy el comandante en jefe, muchachones no se metan Que tengo un negocio con fuerza, pa' sumar libretas Si no estás pa' esto, pica piedra, pica piedra, pica Si no hay un nivel y mi parte y cuídate Parece firmes que ha llegado el presidente Silencio en la sala que yo soy Mi periodo presidencial solo es magia adicional Y mi rap se convirtió en fenómeno paranormal Pantar en mi gabinete te hace falta potencial Doctor, arco de un vegetal oliendo a dulce pagina Es que suena tan virginal, tienen un desorden anal Y cuando me oye en su corazón late más de lo normal No sea tan artificial como pa' hablarme de un penal Si su mujer te mete el dedo en su visita conyugal Por eso yo soy legal y en este podio me moneo y me mostreo Con el que hablan muy poquito pero feo Invito a empezar pa' peleo y notifican un correo Y aunque no lleve volante le puedo de un baintrineo Raperos mensajeros si me ven en redes Esa más profesional que nunca sin malandras de contrensa Soy uno de los morteros, mi sueño fue ser raperos Y de tantos pastitarimas no puedo ser carpintero Ahora estoy en los eventos con manager publicista Negociando en grabaciones con numerosos artistas Desinfar mi rap se ha convertido en una caja fuerte Que no soy de la NASA, me convertí en un cohete Soy una imagen paternal, por eso no soy trans Cada pista soy letal y dicen viajes y mudanzas Por eso no quiero alabanza, solo soy legal Y si el pueblo me elige no será por fraude electoral Sé que el dinero y la fama para muchos es primario Y de aquí a seis meses quieres tener full el calendario Lo mío es ganar respeto, es primordial y necesario Y eso vale más que tu carrito de concesionario Si ya me lo he ganado, respétame en un mañana Que aunque no soy comiquita nos llaman los Futurama Invito a DJ que somos los dueños de este bufete Están demonios en cadena, soy tu comandante en jefe Si no estás pa' esboquita, repírate Si no hay un nivel, limítate y repírate Parece firmes que haya llegado el presidente Silencio en la sala que yo soy Yo comandante en jefe DJ Camus, el mejor ingeniero de sonido en este mapa Si no estás chambeando con Camus, simplemente eres un mudo No existes, rompiendo el silencio récord Invito, el personal operativo de la empresa Invito, el manager más acaudalado del ram venezolano Somos los Futurama Vuelvo y repito, rompiendo el silencio Nosotros no hacemos éxito, hacemos victoria Yo soy Simón Rodríguez No sé si me captas la idea Vuelvo y repito, rompiendo el silencio 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 Vuelvo y repito, rompiendo el silencio